Hola mami, yo leo que escuches esto porque voy a patinar yo solita con dos patines. Voy a comenzar a comer. Manda un besito mami. Ya mami, despídete. Mami, esto es fabuloso. Despídete ya. Hasta luego mami, hasta luego. Mami, esto es fabuloso. Mami, esto es fabuloso. Mami, esto es fabuloso.